¿Qué es la colaboración? Siguiendo con la línea argumental que llevamos hasta ahora, veréis que nosotros también estamos en lo de llevar la tecnología, nosotros le llamamos valor económico y social, pero se resume muy bien en el concepto PIB, desde luego. Bueno, comentar simplemente que, desde luego, el envejecimiento es un problema, pero también es un indicador, estos son datos de la OMS, es un indicador de salud pública. No estaríamos hablando de envejecimiento si no hubiéramos resuelto una serie de problemas sanitarios, pues hace 50 años a lo mejor hubiéramos hablado de mortalidad infantil, con lo cual vamos a intentar verlo desde el lado positivo. Y vamos a darnos cuenta de que, desde luego, habrá más necesidades de atención, pero como decía José Mía hasta ahora, pues va a ser una oportunidad para muchas empresas, para muchos emprendedores, de poder ofrecer soluciones en este segmento. Nosotros en Janus, ahora os hablaré un poco de lo que hacemos más concretamente, pero siempre lo que intentamos es, somos una compañía muy pequeña, empezamos en 2009, ya se ve que somos una compañía sin criterio porque era un momento muy tonto de empezar, pero bueno, aquí estamos, cuatro años después, y lo que nosotros intentamos hacer es acotar los problemas, buscar cosas muy concretas donde podamos aportar valor. Es una compañía que empezó, pues empezamos tres socios, ahora somos siete personas, esperamos en el próximo año crecer hasta unas 15, y bueno, tenemos que hacer cosas, digamos, que se ajusten a nuestra dimensión, pero cuando el mercado crece y se expande, pues tu dimensión tiene muchas oportunidades también. Nosotros pensamos en soluciones que den soporte a las personas de edad y pensamos también que sean en un entorno global más o menos asequibles en costes, ¿de acuerdo? Y intentar, como os decía, concretar oportunidades. Cuando hablamos de concretar, hay una oportunidad muy clara en el segmento de soporte y atención a personas de cierta edad, bueno, de hecho de todas, porque como veis aquí también son datos de la OMS, todo el tema de las caídas es una problemática muy concreta y muy grave, que afecta a diferentes segmentos, desde luego es población de riesgo la de más de 60 años, pero las otras también, no hay ninguna duda. Bueno, por ir ya más concretamente aquí en Esjanos, esta es nuestra misión, nuestra misión la conceptualizamos en 2009 cuando nos incorporamos, observad el paralelismo tan importante que tiene con Tecnalia, transformar conocimiento biomédico, nosotros estamos hablando de biomédico porque es nuestro sector, en valor económico y social. Por explicarnos, por ejemplo, sabéis que hay una problemática muy clara de la tercera edad que es Alzheimer, hay dos maneras de abordar la problemática de Alzheimer, una es hacer investigación básica y llegar a comprender los mecanismos biológicos y moleculares fundamentales que desencadenan la formación de tau tangles y de beta-amieloide, de placas de beta-amieloide. Esto es una aproximación válida y necesaria, pero no es una solución al problema, significa conocerlo, comprenderlo y profundizar en él. Pero si no inventas algo, si no tienes un producto que interfiera con este proceso o un diagnóstico que permita detectarlo con toda certeza antes de que empiece a ser realmente grave, si no pones ahí alguna invención, alguna tecnología que modifique el circuito, solo estás haciendo ciencia. Vaya por delante que me parece que la ciencia básica es absolutamente necesaria y es un error estratégico gravísimo que un país como España ahora mismo no esté apostando por este tema. Pero, por otro lado, también son necesarias empresas, centros tecnológicos, como puede ser Tecnalia, como puede ser Janus, como otras que vamos a ver hoy, que además de este conocimiento básico, lleven al mercado herramientas que interfieran con los procesos. Y en eso está Janus. Nosotros estamos básicamente entre los centros de investigación, empresas de… o sea, entre lo que sería la tecnología y el mercado. Como somos una empresa muy pequeña, ocupamos solo un paso de este segmento y lo que hacemos es decir, cuando alguien investiga, lo que tiene son resultados orientados al conocimiento, como os comentaba antes, entender unos mecanismos moleculares. Sin embargo, cuando alguien quiere hacer un producto, ahí ya necesita o un medicamento o un device de soporte o un kit de diagnóstico, ya necesita algo que se parezca más a lo que al final se utiliza en un hospital, que raramente es el conocimiento de un mecanismo molecular per se. Y entonces nosotros lo que hacemos es entender lo que nos está contando el científico o el tecnólogo o la persona que está haciendo esa investigación básica y ver cómo podemos orientar a construir una herramienta. Ahora veréis un ejemplo muy bueno. Más o menos nosotros tardamos dos o tres años en llevar a cabo cualquiera de nuestros proyectos. Hay una primera fase importantísima de análisis, es decir, qué entendemos de esta ciencia y qué podemos operar ahí dentro. Hay una frase de llevar a la práctica lo que es el proyecto y hay una fase final de buscar partners que ya sean mayores que nosotros y acaben con lo que nosotros hemos conceptualizado hasta llegar al mercado. Como veis el paralelismo con Tecnalia es muy intenso y desde hace cuatro años nuestro director de la Oficina de Madrid, doctor Jorge Alemán, colabora con la División de Medicina de Tecnalia, de Medicina Paliativa, si no me equivoco. División de Salud, en fin. Básicamente ellos son un centro tecnológico también muy potente y nosotros intentamos ofrecer nuestra visión de lo que es el desarrollo de herramientas tecnológicas a su consejo asesor. Hace un par de años vimos una tecnología que ahora les presentaré que se llama Barstiff dentro de su porfolio de invenciones y vimos también una oportunidad de colaborar con la Fundación Botín, que está también trabajando en un programa que se llama Mind the Gap porque el problema que les acabo de explicar, la dificultad de llevar la ciencia a soluciones prácticas en el mercado, de hecho tiene un nombre que se llama la paradoja europea. La paradoja europea dice que en Europa somos uno de los centros del mundo punteros en investigación, en publicaciones, pero no trasladamos patentes al mercado. Entonces la Fundación Botín también tiene un programa que se llama Mind the Gap para intentar atacar a esta paradoja, digamos, y ahí ligando conceptos vimos que el proyecto Barstiff podía encajar con el programa de la Fundación y podía beneficiarse de nuestra orientación al negocio. Vamos a ver si os parece el vídeo de lo que es Barstiff. La fuerza del vacío. Tecnalia, a través de la iniciativa FIC, ha creado una nueva generación de tejidos inteligentes denominado Barstiff, con el apoyo de Janus Developments. Barstiff es un tejido inteligente patentado, cuya singularidad radica en la variabilidad de su dureza en función del vacío al que se somete. En condiciones de presión atmosférica, se comporta como un tejido, siendo fácilmente adaptable a diferentes formas. Sin embargo, en condiciones de vacío, alcanza una dureza equivalente a la de un plástico convencional. Este proceso es reversible y se puede repetir tantas veces como se desee, y adoptando formas diferentes en cada caso. En el ámbito de la salud, Barstiff ha demostrado ya su eficacia como sustitutivo de inmovilizadores de brazo, muñequeras, muñequeras o collarines. En otros sectores, como en automoción u ocio, Barstiff ofrece mayor comodidad, personalización y nuevas aplicaciones alternativas. En definitiva, Barstiff es un tejido inteligente que ofrece una dureza variable única en el mercado. Es reutilizable y adaptable a diferentes formas, aportando nuevas soluciones en diferentes sectores como el de la salud, automoción u el deporte. Barstiff es una nueva generación de tejidos inteligentes capaz de dar forma al vacío. Bueno, como verán, esta tecnología de Tecnalia es una solución extraordinariamente ingeniosa. O sea, han conseguido que una cosa que es extraordinariamente flexible, como un tejido de plástico, pueda tener la dureza que quieren. Y aquí viene cuál es la colaboración con Janus. Cuando tenemos una tecnología, por válida que sea, dirigida a tantísimos sectores, es muy difícil de visualizar para la industria cómo llevarla a aplicación. Uno de los objetivos de Tecnalia con esa tecnología Barstiff es constituir una empresa, de hecho ya, si no me equivoco, está a punto de constituirse, que sea la que lleve esta tecnología hacia el mercado. Pero, como muchos de ustedes sabrán, es imposible conseguir el interés de los inversores si no empiezas a tener un prototipo y un plan muy claro para empezar a llegar a comercializar. Si no, estás en un ciclo de invención, innovación, que no se puede concretar y esto a los inversores no les resultará atractivo. Aquí volvemos de nuevo a la problemática que les he comentado antes. O sea, cerramos el círculo un poco conceptual entre una tecnología atractiva, una problemática concreta, y lo que nosotros hacemos en Janus es ayudar a desarrollar un plan para orientar esta tecnología al mercado. Esta es nuestra parte de colaboración con ellos. Nosotros hacemos básicamente unos 20 proyectos al año, la mayoría son internos nuestros, pero muchos también son de colaboración con otras empresas, por ejemplo en este caso Tecnalia. Y básicamente lo que hacemos es decir, bueno, ¿a qué podemos aplicar este producto? Han visto en ese vídeo varias aplicaciones, la última les explicaré después, que es la que va a ir primera hacia el mercado. Pues podemos aplicarlo desde a un inmovilizador para un brazo fracturado a otras indicaciones que ahora les comentaré. Entonces, lo que nosotros decimos, bueno, ¿cómo hay que fijar los objetivos? ¿Cómo hay que hacer el plan para que esta tecnología, que en principio es multiaplicación, se concrete en un device que se pueda ya vender para beneficiar a algún paciente? Si no, si tenemos una tecnología atractiva, pero que no tiene una concreción, tampoco beneficia a ningún paciente. Bueno, aquí hay un estudio que este, el autor es uno de los ingenieros de Tecnalia, sobre cuáles son los atributos en varios de los posibles devices que definimos que cumple mejor Barstift. Básicamente en este gráfico lo que ven es un dispositivo plenamente flexible a que se adapta y cuando es plenamente rígido, que funciones cumple. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los cinco primeras indicaciones que definimos. El inmovilizador de brazo, la muñequera. Este, que es el que al final resulta prioritario, básicamente cuando una persona está en una silla de ruedas y no tiene tono muscular, pues va perdiendo la posición. Y tiene que haber alguien que le recoloque y mientras no le recolocan, esta persona no está cómoda. Con lo cual es una solución muy sencilla, pero necesaria. Voy a ir rápido, ya me han enseñado la tarjeta. Aquí hicimos un estudio, básicamente, de cuáles eran las atribuciones de la tecnología que se adaptaban a las diferentes formas. Fue muy deprisa. Y al final definimos como prioritarios el adaptador de la silla y este, que es un extractor para situaciones de emergencia. Cuando llegan los bomberos a un accidente de tráfico, se encuentra una persona con varias lesiones y tienen que sacarla rápidamente del escenario de la emergencia. Pero, si no inmovilizan las cervicales, pueden tener lesiones peores. Con lo cual, hay un aparatito, se llama el extractor de Kedrick, que sirve para fijar la postura de aquella persona y poderla extraer con menos riesgo para las cervicales. Bueno, definimos una indicación prioritaria, que es el de la silla de ruedas. Y aquí tienen los primeros prototipos. Han visto en el vídeo como este prototipo, que es completamente flexible, se adapta a la silla y en el momento en que se le hace el vacío, queda rígido y ayuda a que esa persona pueda mantener la postura. Este es el extractor de Kedrick, también el que les acabo de comentar. Para sacar a las personas de una emergencia, se coloca alrededor del tórax y las cervicales de la persona accidentada, se hace el vacío, adquiere rigidez y ya se puede extraer a esa persona con mayor seguridad. Hay otras aplicaciones, todas ellas dirigidas a mayor confort o a contribuir a la recuperación de las personas con lesiones. Y un poco, básicamente, el itinerario mental o lógico de todo esto es intentar cumplir nuestra mutua misión, en transformar lo que era, primero, una necesidad, el envejecimiento, luego una tecnología con multitud de aplicaciones a devices concretos que puedan beneficiar a la sociedad a corto plazo.